Hola a la Facebook, Instagram, Whatsapp, YouTube, ¿cómo están? Yo por aquí en el gimnasio Man por hacernos clases con mis amigas y amigos que han venido a la clase. Están espectaculares. Míralo cómo hacen ya. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Qué sueño! ¡Vamos! ¡Sigue! Te invito a que vengas al gimnasio a entrenar, a pasarla bien, a ganar más energía de la que ya tú tienes. Pásalo súper lindo, súper día, lindo día, besa positivo. Gracias por ver los videos. Un besito. ¡Chao! ¡Ey, basta!